Escucho nuestra canción 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 Y si la cree se pira, se pira y se va Con el primero que encuentra Por eso le canto a la uno Por eso le canto a la dos Por eso le canto a la una A la dos, a la una Y dice mi coro A la una, le canto a la dos Por eso esa nena gana que me dice Le canto a la dos, le canto a la una otra vez A la una, a la una, le canto a la dos Natural como mínimo A la una, a la una mira Le canto a la dos Bajita, bajita, bajita A la una, ahí, así, así nomás suavecito A la una, le canto a la dos Señora, señor, señorita Que esté escuchando este concierto Allá en su casita Yo le quiero dedicar estas palabras Que me salen del corazón Son, son, es son, son, son Así lo canto yo Mi nombre es Coty y ya lo saben Y vengo a cantarle Un tremendo bandón Que está acompañando en clave Que está gozando y está tocando buena Con Benedetti en la baila Con Benedetti en la baila Ah no, en la trompeta En la baila está mi brevi En la conga está guajillo Y en el bajo de callapismo Y en el piano purizaga Que lo conoce y yo Yo, yo, yo Yo quiero decirle Que esta noche está bien buena Pa' los que están en chingote Oye, mira, hay el crujillo Y tú, yo, yo, yo Yo la canto How are you? Whatever you wanna I can sing I can sing I can sing I can pray I can sing for you Whatever you want So I sing en clave So I sing de salsa So I sing de salsa Because you know that I have the rumba Yo tengo melo Yo tengo una banda que está cantando Que no necesita cantante Por eso, mira, en este instante Yo me voy a ir Para dejarlo sonar Para dejarlo rugir Oye, Julito Rosado Un saludo pa' ti, mi hermano A ti te conocen como ese mago El que hace desaparecer Y hace aparecer Lo posible y lo imposible Yo sé que tú sabes que es difícil Pa' ti no hay cosa difícil Pa' ti todo es bien sencillo Gracias Por tu apoyo y tu gestión Yo sé que lo haces de corazón De corazón te va a cantar Como dice Gilberto En esta canción Que dice Y mira, prepárate, Pipo Prepárate, ven de ti Esta rumba pa' mi Kevin Pa' Junior y ya el marco Y dice Que se nos fue el amor Que se nos fue el amor Dale bomba Que se nos fue el amor Sigue, sigue, sigue Nos fuimos Que se nos fue el amor Aquí, vamos y nos vamos, vamos y nos vamos Y se nos fue Se nos fue el amor ¡Oíste!